¿En Uruguay se puede decir que hay racismo y discriminación racial? Lo aseguro. Lo aseguro, lo afirmo y se puede probar. A ver. El racismo es consecuencia, el racismo hacia los afrodescendientes. En primer lugar es un concepto que primerísimo que nada hay que aclarar lo siguiente. Nosotros defendemos y ya estábamos convencidos y después cuando científicamente se demostró en base primero al descubrimiento del UCI, después desde el punto de vista de lo genético y demás, o sea, ya nosotros planteábamos, siempre planteamos de que hay raza y una sola. Entonces vos me podés preguntar, bueno, entonces ¿por qué hablan de racismo? Y porque el sistema es racista. Y porque el racismo es una cuestión estructural, donde todos hemos aprendido con el mismo librito, fundamentalmente acá en Uruguay, y en otros lugares donde se ha aplicado una fórmula igual o similar. ¿Desde qué lugar? Y desde el lugar de ir construyendo una cultura, una cultura con valores, desde una visión absolutamente eurocéntrica, donde nos fueron enseñando a todos, a todas las víctimas y al resto de la sociedad, cuál era el estatus quo. También como, y por ejemplo, con cosas muy concretas aplicadas acá en Uruguay. Cuando comienza todo el proceso abolicionista en Uruguay, que tiene dos de los puntos más altos para la historia en los años 40, tanto en el año 42, cuando Rivera decreta la abolición de la esclavitud, en la ley 242, resulta que los liberados eran los hombres, los aptos para ir al ejército. Estábamos en plena guerra grande, ¿verdad? Las mujeres, los niños, los minusválidos, los viejos, viejas, todos, como pupilo. O sea, un eufemismo seguían siendo lo mismo. Los hombres, dije, para el ejército. Oribe, en el 46, libera a todo el mundo. Queda abolida la esclavitud en el país, pero dos meses después, manda a reclutar a todos los negros que hubieran, a libertos, ex-esclavos, a todos. También le estaban faltando hombres y manda a buscar dos meses después, apenas dos meses después. Y ambos coincidieron en lo siguiente. Rivera y Oribe, indemnizaron a los ambos. Eran cosas, esas personas. Y todo el sistema esclavista aplicado a los africanos y sus descendientes, transformó en cosas a las personas, a diferencia de otras esclavitudes, de otros sistemas esclavistas que los hubo en todo el planeta y en todas las civilizaciones. Hubieron civilizaciones africanas, también esclavistas. Todas utilizaron el sistema, pero ninguna como esta cosificó a las personas. Eso es otra cuestión que hay que tener sumamente en cuenta. Al punto de que las personas perdieron su nombre, perdieron, no lo podían utilizar, perdieron su idioma porque no se lo dejaron utilizar, los marcaban como el ganado, o sea, como propiedades, no podían elegir qué hacer y ni siquiera el nombre de sus hijos. Por lo menos desde el punto de vista visual, que la sociedad lo conociera. Tenía que... El amo le ponía el nombre. Exactamente. O le permitía poner algún nombre que fuera cristiano. ¿Verdad? Entonces, todo ese fenómeno va construyendo cultura, que además no es sinócuo, no es sin querer. Hubieron fundamentos para poder justificarse y justificar la cosificación de las personas. Desde que estábamos más lejos de Dios que los indígenas, ¿verdad? Hasta... ¿Cómo es eso más lejos de Dios? Sí, sí, sí. Bartolomé de las Casas, el gran defensor de los indígenas, canonizado por la Iglesia Católica, él aconseja, él fue un defensor, un gran defensor de los indígenas, pero hizo una especie de trueque, del cual, si es verdad que el hombre creía en su Dios, supongo que en algún lugar debe estar medio arrepentido, pero él abrió la puerta con una justificación, o sea, los indígenas estaban más cerca de Dios, por lo tanto, más evangelizables, y los africanos no, estaban más cerca del animal, por lo tanto, muy lejos de Dios. Ese fue uno de los primeros fundamentos. Después empezaron a haber fundamentos filosóficos, sociales, políticos, obviamente los económicos, etc., 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 que fueron construyendo lo que hoy tenemos. A eso, sumale lo que te decía recién, o sea, eran cosas, esas cosas a su vez refuerzan la visión de los que habían sido dueños, cuando se les paga por esa propiedad, el sistema a su vez no estaba convencido, y otra cosa que hay que subrayar, cuando comienza el proceso abolicionista, no empieza por razones humanitarias, ni en ninguno de los procesos, es simplemente porque apareció, o nada menos porque aparece la revolución industrial, y ya era mal negocio, fundamentalmente para Gran Bretaña en aquella época, que existiera el sistema esclavista como sistema de producción. Había que cambiar la matriz productiva, esa es la razón, fundamental, diría que la única razón, nunca fue humana. Si hubieran sido humanas, hubieran pensado qué hacemos con estas personas ahora que las dejamos, y nunca se pensó. Gracias.